Finalmente la Fiscalía ha llegado al final de su investigación, ha entendido que tiene las pruebas suficientes para acusarlo y pedir que sean juzgados estos tres menores de edad por el delito de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Lucena. Ahora el trámite continúa, el juez es el que va a tener que resolver, el pedido es lo que realizó la Fiscalía ahora, seguramente la defensa se va a oponer y lo más probable es que el juez haga lugar a la elevación a juicio y avancemos hacia el juicio oral. ¿Puedo recordar cómo fue el homicidio del policía? Lucena estaba en la calle con su motocicleta parado, venía de encontrarse con su familia y es abordado por estas tres personas, Lucena lo asaltan, le quitan la moto, le intentan quitar la moto, Lucena se defiende y le disparan, le dan un disparo de arma de fuego, Lucena logra sacar su arma y realizar un disparo, en realidad primero da la voz de alto policía, se identifica con policía y ahí es donde le disparan a él también y una vez que está en el piso herido lo ejecutan estas tres personas. Eso en resumidas cuentas fue el caso. Doctor, ¿estas tres personas son menores de edad? Los tres por ahora son menores de edad, tienen 17 años, hay dos que están en un par de meses por cumplir 18 años y hay otro que va a cumplir los 18 años del año que viene. ¿Esto cambiaría algo en el juicio cuando ellos cumplen la mayoría de edad? En realidad lo que cambia es cómo va a avanzar el juicio. Mientras la persona que ha cometido el delito es menor de edad, tiene un régimen especial en donde el juez de menores es el que lo juzga. Ahora, cuando adquiere la mayoría de edad ya entra en el régimen normal. Entonces, seguro que vamos a tener el juicio con dos de ellos por lo menos ya mayores de edad. Gracias. 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 Gracias.